Wop, 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 jazada 3, 2, 1 Mira, 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 mira 3, 2, 1 A ver como el Bicqueno revienta me toco una rapera sin condiciones Otra que no sabe hacer aliteraciones A estas le llaman el volcán no por lo grande Sino por la oreja con dos erupciones Así que por favor, mira que Solamente la veo y doce Y este se desconoce No te voy a tener piedad Ya no estamos a 8M Estamos a 12 piezas Que me falta una, 12 Así que por favor te voy a advertir Te lo dije en el beat Y aún así el planeta voy a destruir A destruir de qué me hablan hasta aquí Yo no entiendo este beat Me hablan de erecciones porque le causo erecciones Todo el mundo sabe que el karma siempre Le suenen hasta voces Que no me conoces, eso es una falazza Hasta en mi casa te has tomado una cerveza Pana, no sabes hipócrita de acá Estamos en la casa Todo el mundo sabe que representa el karma Yo no sé qué es lo que quiere Simple y aramente a este no le conviene Él piensa que con eso él puede Pero la verdad le debí en todo lo que usted El karma no te mueva mucho, mira donde pisa Pero dilumen, argumentos se deslizan Habla de erecciones, no de erupciones Y después se queja cuando la sexualizan Así que por favor, mira que es la masa Yo aquí muevo a toda la plaza Me habla de que tomé cerveza en tu casa Después te pones brava Si ahí digo lo que dice borracha Pero bueno, ese es el R.A.P. Yo te conozco y sé dónde vives No, tiguita Porque no estamos en Viña Lorena Si no, saíta Ana, ¿de qué tú me hablas? Borracha, ¿cuándo me has visto en tu vaca? Eso lo puede decir de pronto el cabo El volcán Gabriel O un par de raperos que son hermanos Pero tú, tú no eres nada Tú solamente vienes en blanco, pana Por eso todo el tiempo te sientas en la banca De los hips, no conoces ni la taza Por eso, yo te tengo con el juego Yo solamente sé que lo que es el feo es muy bueno Y no hablo de sexualización Si te llaman mente, aunque no diga nada Lo haces vos Gracias por ver el video